Stephanie Salas, fíjate que se la encontraron en San Ángel, platicó un poquito acerca de sus proyectos y también acerca de la boda de Michelle Salas, que hicieron un evento chiquito porque Silvia Pinal no va a poder salir del país. Claro. Pues que dijeron, vamos a hacer un evento chiquito para que ella pueda asistir. Aquí está la entrevista y la información completa. Dice, con 300 personas. Michelle Salas llegará muy pronto al altar y su mami, Stephanie Salas, no cabe de la emoción por el gran paso que dará su hija. Muy contenta. No, muy feliz, muy feliz. Realmente muy satisfecha de los logros como mamá, como mujer.